Géminis Géminis es el tercer signo del Zodíaco y está representado por los gemelos, lo que refleja la dualidad en su naturaleza. Los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio son considerados Géminis. Este signo de aire está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la inteligencia, lo que influye en muchas características de su personalidad. Los Géminis son conocidos por su capacidad para adaptarse fácilmente a diversas situaciones y ambientes. Son versátiles, curiosos y siempre están buscando nuevas experiencias y conocimientos. Mercurio rige este signo, lo que los hace excelentes comunicadores. Son ingeniosos, persuasivos y tienen una mente ágil. Les encanta hablar y debatir sobre diferentes temas. En pantalla, te mostramos algunas famosas que cuentan con este signo zodiacal. De esta manera, podrás comprender mejor su personalidad. Es importante recordar que cada persona es única y que la astrología proporciona solo una visión muy básica, basada en el signo zodiacal. Los rasgos de la personalidad están influenciados por múltiples factores, como la educación, la cultura, las experiencias de vida y el entorno social, entre otros. Por lo tanto, no todas las personas de un mismo signo se ajustarán perfectamente a esta descripción. Me gustaría saber si conocías el signo zodiacal de estas famosas actrices. En los comentarios puedes dejar tu opinión. Sin más que decir por ahora, te mando un saludo. Nos vemos. ¡Gracias!